Entonces las expectativas es que nosotros logremos llegar a los niveles que traíamos en el 2019, donde esperamos que haya alrededor de 400 comercios participantes, donde esperamos que la derrama signifique este buen fin alrededor de mil millones de pesos y que pueda ser también la oportunidad de que muchos negocios que estaban en problemas económicos vuelvan a la normalidad, vuelvan a ver resultados positivos por el bien de Aguascalientes. Cabe aclarar que todos los comercios que participan en el buen fin están de alguna manera registrados, que tenga la gente la confianza de que son ofertas de adeberas, que no se pretenden engaños comerciales, que estamos en colaboración estrecha con la Profeco para que revise y se cercioren de que sean descuentos de adeberas. O sea que hay desde artículos de primera necesidad o de la canasta básica hasta equipo electrónico y de todo. Todo incluye y todo cuenta. ¿Y cuáles son las más buscadas? Bueno, de manera muy especial la gente busca comprar en condiciones muy favorables que la pantalla o el refrigerador o la estufa, pero un poco de todo. En realidad no hay giro que en especial pese más que otro, sino que haya compras de veras de oportunidad de aquello que la familia necesita o requiere para su casa. Que los niños a lo mejor tengan lo que estaban soñando desde hace algún tiempo, pero que se hagan compras responsables. Hay inclusive empresas que están haciendo descuentos del 50% y meses sin intereses. Esto habrá que ver el tipo de producto, el tipo de tienda, comercio, pero todo, todo cuenta. Y la otra cosa que es muy importante, que inclusive también influye, a lo mejor vamos a ver un poco de menos gente en algunos casos, pero es que el mercado electrónico está tomando una participación muy preponderante. Las compras por internet han tenido incrementos anuales de alrededor del 30%.